Gracias, presidenta. Buenos días. Comparte la vicepresidenta la propuesta de su grupo parlamentario de hacer un sellado de las noticias para combatir la desinformación. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montero, para este Gobierno y para otros muchos la desinformación y el uso indebido de información personal es una amenaza muy grave para las democracias, para la convivencia y para el pluralismo político. Es una preocupación que compartimos con las democracias occidentales, con la Unión Europea, con el Consejo de Europa, con la OTAN, con las plataformas tecnológicas y con los medios de comunicación. Y el Gobierno, desde luego, respeta los debates de esta Cámara y lo que busca siempre es el equilibrio entre dos derechos. Por supuesto, la libertad de expresión, pero también el derecho a recibir información veraz. Gracias. Muchas gracias. Señora Montero, adelante. Claro, no me ha respondido a la pregunta de si comparte la propuesta del sellado, porque lo que ustedes están proponiendo es nada más y nada menos que un órgano censor, compuesto por su Gobierno y por los jefes de los grupos mediáticos, que le gustan a su colega Cospedal, para que intervenga las redes sociales y los medios de comunicación y decida qué informaciones son a su juicio verdaderas y cuáles son falsas. Libertad de expresión, pero con límites. A ver si nos vamos a pasar de frenada con la libertad de información y con la libertad de expresión. ¿Verdad, señora vicepresidenta? Pero mire, no es la libertad de expresión en las redes y en los medios lo que está afectando o poniendo en riesgo la libertad y el derecho a la información de los españoles. Si hablamos de noticias falsas, ustedes han mentido a los españoles en la crisis del Prestige, en las armas de destrucción masiva que nos llevaron a una guerra criminal por su responsabilidad, en los atentados terribles del 11 de marzo. Ustedes han creado una policía política en el Ministerio del Interior para fabricar noticias falsas y difundir informaciones falsas contra sus adversarios políticos. Los consejos de informativos de RTVE llevan documentadas cerca de 500 denuncias de censura y de manipulación informativa. Y si no puede hablar usted con su portavoz, el señor Hernando, que ayer mismo participaba de una campaña de desinformación sobre la muerte de Mamen Bay que ha causado el bochorno de los propios profesionales de la información en este país. Ustedes son los mayores fabricantes de noticias falsas de este país, señoría. Y, si me permite, ponen siempre al zorro a cuidar de las gallinas, igual que ponen las cuentas de los españoles al servicio y al mando de señores y señoras cuyo partido ha financiado ilegalmente su partido. Ahora mismo también quieren poner ustedes la libertad de información y a los fabricantes de noticias falsas a decir lo que es verdad y lo que es mentira. Yo creo que la desinformación se combate con educación, con cultura y garantizando derechos. Como usted decía, la libertad de expresión y también el derecho a la información. Y dotando de herramientas y recursos a la justicia, porque este país no aguanta más mordazas. Y le voy a reconocer algo. He visto algunas declaraciones suyas en las que afirma que la desinformación se combate, dice usted, con educación y no con censura. Le pido, por favor, señora vicepresidenta, que si de verdad piensa esto, gane la batalla en su Consejo de Ministros y en su partido, a la señora Cospedal y a todos los suyos que quieren gobernar a golpe de censura para que no se sepa en este país las verdades que a ustedes les incomodan. Consiga que en su partido no se mienta tanto como se roba, señora vicepresidenta.